Una transformación histórica en el sistema de salud del país. El gobierno del presidente Nayib Bukele culminó con la primera fase de la distribución de las nuevas camas para los pacientes de los hospitales de la red de salud pública. Con la visión del presidente Bukele, esa característica tan humana que tiene de poder garantizar esos derechos constitucionales importantes y prioritarios como es la salud, la educación y la seguridad, podemos seguir saliendo adelante. Claro ejemplo de esto es la llegada de las camas hospitalarias que son la parte más apegada al día a día en el ámbito hospitalario para el paciente. Por cuarto día consecutivo se llevó a cabo la entrega de las nuevas camas hospitalarias y en esta última jornada la distribución del mobiliario llegó hasta la zona occidental del país. Hicimos un plan en donde articulamos, en donde diseñamos una logística y involucramos al Ministerio de Obras Públicas, a la dirección de centros penales, junto con el Ministerio de Salud. Se hizo el plan completo para poder alcanzar la meta de distribuir en cuatro días el 50% de todas las camas a nivel nacional. Las nuevas camas fueron instaladas en los hospitales San Juan de Dios de Santa Ana, Hospital Nacional de Chalchuapa, Hospital Nacional Arturo Morales de Metapán, en Son Sonate, en el Hospital Nacional Doctor Jorge Massini Villacorta y en Aguachapán, en el Hospital Nacional Francisco Menéndez. Así como se han hecho una serie de cambios en la infraestructura, así también ahora estamos apoyando para poder garantizar la logística de todas estas actividades que se están haciendo. Con la finalización de la primera fase de la distribución de estas nuevas camas hospitalarias, el gobierno del presidente Nayib Bukele deja atrás el pasado dañino que dejaron las gestiones anteriores en el sistema de salud y marca un progreso de calidad y atención para los salvadoreños.